Sábado noche 19, 80 Tengo bebida fría en la nevera Luces neón por toda la escalera Toque de glitter, chupito de absienta Y me pongo pilón Por si esta noche, solamente tú y yo Cortas de toche pa' que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco, yo te voy a estar siempre Dime, dime, dime dónde está Tu boquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Dos trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la una Noche ochentera, toda la noche entera Hay una cola que te da, pero vengo con quien quieras Noche ochentera, toda la noche entera Coge una canetera, que bailamos la mente Tú y yo la noche entera La 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 Lo haremos como en Las Vegas, lo que pasa aquí, aquí se queda La policía en la puerta, pero nadie nos va a frenar No, diselo, esta fiesta no acabó, dame vos, bien de ron Y salimos al balcón a gritar, que la vida es pa' disfrutar Que nos sobran ganas de amar, la vecina empieza a picar Que quiere subirse a bailar, que quiere subirse a bailar Noche ochentera, toda la noche entera, hay una pola que espera Pero ven con quien quieras, noche ochentera, toda la noche entera Cógeme la cartera, que bailamos la dieta tú y yo La noche entera, era, eh, como una noche ocho entera, era La, la, la noche entera Como una noche entera Tu boquita o pesa Mi mojito de menta Las cosas bonitas Al final se encuentran 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 Noche ochentera La noche entera Ay, no te diré Pero ven con quien quiera Tu boquita o pesa La noche entera La noche entera Póngame la cartera Que bailamos la lenta Tu y yo La noche entera Eh, la, eh, eh Como una noche entera Eh, la, eh, eh La, la, la noche entera Eh, la, eh, eh Como una noche entera ¡Suscríbete al canal!